Hace poco más de un siglo, en octubre, se realizó la primera proyección pública de teatro óptico de Émile Renaud en el Museo Graffat de París, hecho relevante para la historia de la animación. Por ello, el 28 de octubre de cada año se conmemora este hecho y con él el Día Mundial de la Animación. La animación es un proceso que genera sensación de movimiento a partir de técnicas tradicionales como el dibujo y el stop motion, hasta digitales como la rotoscopía y la animación por computadora. Actualmente, la animación no solo se limita a ofrecer entretenimiento y estética, sino que juega un importante papel social y económico, pues por medio de ella se comunican mensajes, comparten historias y en México, la industria de la animación representa 7.6% del PIB nacional. La animación es un medio, es un mecanismo a través del cual comunicas un mensaje, está a la par del cine. Con información de Diego Infante, Notimex.